Buenas, buenas chicos y chicas, bienvenidos a NanoGameplays y a un nuevo... Nueva serie, en esta ocasión, Zelda Majorak Mask. Así que vamos allá. Vamos a crear... Como siempre, Yandrak. Yandrak, fin. Bueno, en esta probé simplemente el juego, a ver cómo iba. Si va bien. Así que vamos allá. Es el único Zelda que aún no me ha pasado. Y que no he jugado. En la tierra de Hyrule, resonan los ecos de una leyenda, una leyenda muy cercana a la familia real, que habla de un niño. Un chico que tras luchar con el demonio y salvar Hyrule, se alejó de la tierra que hizo de él una leyenda. Curtido en mil batallas una vez viajó por el tiempo, embarcándose en una aventura, una aventura secreta y personal. Una aventura en busca de un querido amigo. Bueno, básicamente aquí, Link, o sea, Yandrak, va a buscar a Na'vi. Un amigo del que se separó cuando finalmente cumplió su heroico destino y ocupó su lugar junto a las leyendas. O sea, va a buscar a Na'vi, ladita pequeña. Porque desde que lo abandonó, pues Link se dedicó a estar por las calles de Hyrule, esquina en esquina, buscando compañía. Se dio la bebida, a las drogas, ahí lo tenéis, calvibajo, por el bosque. Triste, melancólico. Como poda. Ya hay dos aditas. Como poda. Porque a Na'vi esplorizadora no se separó. Casi que es de la que hayan. Que tal vez es capaz de dudar. La bella, la bella. No se separó. La bella, la bella. Yandak. La bella. ¡Bien! Toma por culo... Bueno, esto se ríe bastante así a lo que a Moncet, eh... Vosotras hadas lo habéis hecho muy bien Me gustaría saber si tiene algo de valor Este chico Bien, no ha pasado nada Es Pinocho ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué ocarina más bonita! ¡Eh! ¡Skulky! ¡Déjame tocarla! ¡Quiero verla! ¡Me está chorizando la ocarina! No puede, está él ¿Qué haríamos si te calles y te se rompiera? ¡No! ¡No la toques! ¡Eh! ¡Pero hermana! ¿Por qué no puedo yo también? La cara de Link ¡Es todo un poema! No me lo carina, chaval ¡Joder, tío! La espada también es la hostia, tío ¿Ves esta sequitecita? Se tiene que poner por ahí a correr ¡Cauna leeeet! Hostia parda que se va a meter el Link Puto ladronzuelo el niño este, tío No sé en ti, ahora que soy el destructor de Kandotfue No, toma por culo Encima que de ahí me dio muerto el Link Claro, aquí obviamente ahora no va a haber nada, ¿no? Bueno, rupias, caray Bueno, básicamente los movimientos parecen ser los mismos Voy a pillar porque si así ya pillo dinerito Los gráficos mejoran considerablemente Aumenta luego la calidad gráfica Vamos, corre Quiero recuperar mi ocarina Esto es una idea de olla, tío Esto es el poder de Majorag Espero que son esos movimientos, tío, de Link ¡Joder! ¿Visteis qué saltos pega ahora ahí? Unos mortales hacia adelante Quinto, Link Ahí fui Bueno, creo que este es el único juego Donde Link no tiene que salvar a la princesa, tío O sea que Vamos a disfrutar Por una vez Ahí se ha debido de tomar unas pirulas, tío A saber, Dios ¿Quién hay ahí? Joder, qué pesa ¿Qué le pasa a este estúpido caballo tuyo? No escucha ni una sola palabra de lo que se le dice No tiene sentido montar un penco como ese Así que te hice un favor y me libré del jejeje ¿Eh? ¡Au, iu! ¿Por qué esa cara tan triste? Creía que no estaba un desivirtiante Oh, venga ¿De verdad crees que puedes derrotarme Como soy ahora, tonto? Eh, 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 eh Eh, eh, eh El penco este Buah, me ha drogado, tío ¿Qué encojones es este paisano, tío? ¿Eh? Dios, chaval La droga creída debe ser fuerte Ahí vamos Ah, toma por saco Buah ¿Para qué soy yo? Me he convertido en un decu O un árbol ¿Qué eran esos? Eh, ahora sí que tienes buen espectro Te quedarás con ese espectro para siempre Puto que te parió, tío Mira la hada esta, toca huevos Eh, hermana Ah, ah La de toca huevos ha perdido Eh, eh, Skull Kid Espérame Aún estoy aquí Tael no puedes irte sin mí Bueno, Tael adita esa morada violeta Es de hermano, obviamente Eso, hasta esos puntos ya Tú Si no hubieras irado contigo No me hubieras separado de mi hermano Bien, no te quedes ahí parado Niño de eco, haz algo ¿Pero por qué te voy a tener que ayudar? ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Qué pasa? Tengo manos en la cara ¿Quieres dejar de mirarme y abrirme esa puerta? Por favor, venga Te lo piden en la ofensiva, jovencita Así que date prisa Oh, Tael Me gustaría saber si ese niño sabrá cuidar del sol Como mola, tío Uuuuh Uy, puedo agandar encima de la Mola Y ataco así, dando giritos Vale Ey, espérame No me dejes atrás Así que Todo eso aquí de nuevo Lo siento Así que llévame contigo ¿Quieres saber más acerca de ese school que ha huido, verdad? Bueno, tengo una ligera idea de a dónde puede ir Llévame contigo y te ayudaré Trato hecho, por favor Venga, tío Bien, así que ya está hecho Ahora bien, seré tu compañera Por lo menos hasta que cojamos a ese school kid Mi nombre es Talla Así que Encantado de conocerte Lo que sea Nice to meet you Ahora que tenemos todo tan encargado Podemos dejar de mariposear y movernos Aquí lo único que tiene mariposeo eres tú, ¿eh? Si me doy cuenta de algo Pues a tal Bueno, sí, igual que no Madre mía Qué suplicio Y aquí ahora qué pasa Bucear Y cómo bucea Vamos a ver Tiene que poner Bucear Anda, mira ¡Uuuh! Esto es jodidísimo Muy jodido es esto Teoría ahí Acabó Pepeee Tirurí Tirurí Tirurú Que hay un cofre Piripipirí Piripipirí Bueno, nos tiene la Nez Nez Decu La bomba Necu Bueno, esta es la que Le metíamos Y hostia Sí Vamos a ver ¿Por qué tengo que ir? Y llegaré Y llegaré Hasta ahí no llego Pero hasta aquí Sí que puedo llegar Y llegaré Ey, tú Vamos, pulsa Z y háblame Pero voy a bucear Es extraño Parece oscuro y deprimente Como si fuera a echarse a llorar En cualquier momento Qué triste Bueno, si os fijáis Es verdad Mira Yo también tengo careto de triste Como para no tenerlo Que me han convertido En un árbol de mierda En un penote Hostia ¿Y aquí qué coño me pasa? Vale, vale Lo maneja el sol Ya está colocado Bueno Pues continuamos A ver qué nos separa el futuro Aquí Corre, nanito Te has encontrado con destino terrible, ¿no? Coño, el vendedor de las máscaras Que salí en el año 11 Uy, esta tienda de mierda, ¿eh? Soy dueño de la tienda de máscaras felices He viajado a los ojos En busca de máscaras Durante mis viajes Es una tarea muy simple Porque para alguien como tú No debería ser una tarea difícil Excepto... El único problema Es que soy un tipo Muy ocupado Y debo dejar este lugar Dentro de tres días Estaré muy agradecido Si me la traes de vuelta Antes de que se acabe mi tiempo aquí Pues sí Estarás bien Veo que eres joven Y que tienes un tremendo coraje Estoy seguro De que la encontrarás Entonces... ¿Cuánto contigo? ¿Cuántas conmigo? Sí, señor Pero por favor No lo voy a dar mi preciada máscara Muy bien No me cuento nada más Así que el tío quiere su máscara El chaval ese Amanecer del primer día Quedan 72 horas Así que el tío ese Básicamente lo que quiere Su... Su máscara Sur de la ciudad reloj Me da repeluzos Ese vendedor de máscaras Fue el que... Lo siento Estaba pensando en voz alta Pero tres días Incluso sin dormir No nos dará tiempo Con unas miserables 72 horas Vaya exigencias Bien No nos quedemos aquí Tenemos que ir a ver A la granada Mira tú ¿Quieres encontrar a Skullky? No La granada sabrá Donde se encuentra Allí lo sabe todo Entre tú y yo Skullky no tiene nada que hacer Contra la granada Ve al santuario Que está cerca de la puerta norte Allí encontrarás la granada Me cago en el chul O sea por aquí O este de la ciudad No Vale yo salí por ahí O por ahí No me acuerdo No me acuerdo Eh aprendí No te quedes quieto Mirando en el cielo Todo el rato No pero era aquí Creo Estoy un poco Un poco perdido Este le ha sido Este le ha sido el reloj Es que yo ahora mismo No sé por dónde entra Este no nos va a dejar pasar Alto ahí Deku Intentas volver al pantano Tú solo Hay muchos peligros Fuera de los muros De la ciudad Así que no puedo dejar Que un niño como tú Sabe sin compañía No se te permite Puto guardia Bueno aquí está El trocito de la hada ¿Y qué cojones es este? Bueno se ha pirado Por favor escuche a mis opciones El mascarado es colquín Má roto y dividido en cachitos Por favor Encuentre un modo De volverme a la fuente de lado Al norte de la ciudad Vale pues mira que fácil Me acordaba Que cuando lo jugué Que solo lo jugué Nada Media hora o una hora Había que buscar La hada Pero ahora no tengo Ni puta idea De dónde hay que llevar Por ahí voy al oeste Por aquí no me voy Oeste No por aquí voy al oeste Vale Esto será por aquí Puto chucho Ah vale Por aquí fue por donde he entrado Entonces es por la puerta De enfrente Por la puerta de enfrente Está el asegurado Este es el este Es que joder ¿Dónde está el norte? Porque me acuerdo Donde estaba el norte Había un tío Que nos daba Un mapita De la ciudad Pero Vamos a ver Vale vale Tranquilo que no voy a pasar A ver Por aquí no hay Au Si Este A ver Norte Se supone que está Detrás de la torre Pero Por aquí Si Aquí es Es el sitio Verde Hay un blog No sé de qué mejor Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hada blanca? Señores ¿Usted por casualidad Un hada del bosque? Oh Mi nombre es Tingle Creo que soy lo mismo Que usted Señor Un hada del bosque Joder Realmente Ya tengo 35 años Todavía no he vendido Ningún hada hasta mí Mi padre me dice Que tengo que crecer Y actuar de manera Acorda a mi edad Pero ¿Por qué? Porque Tingle Es la reencarnación De un hada Mientras espero Que llegue mi propia hada Vendo mapas Para ayudar a mi padre Que suerte Que suerte Es muy agradecido Por tener un hada Lo sé Lo sé Debemos ser amigos Sí, sí A cambio Le venderé un mapa Muy barato Como señal Nuestra amistad Comprar uno De los mapas De Tingle Compró Yupi Bueno Ahora tenemos mapa Bien Venga Vamos a dar Tingle 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 Como la colimpa No se las robe Jeje Put paleto Bueno Puedo ver Quien tiene ese corazón Yo ahora mismo No puedo. No puedo. Aquí hay un niño. Eh, este niño... ¿Qué? ¿Qué? Estoy ocupado practicando con mi cervatán. Si no puedes explotar ese globo, me entretengas allí. Ah. Tranquilo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Aquí no tengo ni puta idea de qué hay. El app. Bu. ¿Qué te parece? ¿Jugará el jovencito? No, mierda. Quería jugar. En el tiempo que te iba a conseguir todas las rupias es menor que el record actuales tendrás un... Que no, tío. No me voy a echar ahora aquí un minuto. Me pega. Que tengo que grabar. Vamos adentro. No sé si será por aquí o por aquí fue por donde entré o como es la cosa. Aquí es. La gran hada. Oh no. La gran hada. No. Bitches. No, se convertirá en una putica. Ahí lo tenemos, vamos. El gran hada. Eso es todo lo que puedo ofrecerte Te concedo el poder mágico Por favor, acéptalo O sea, mana Hola, este es el poder mágico Fenomenales poderes cósmicos Puedo pulsar B Poder mágico de crecer cuando dispar Rellenalo con burbujitas mágicas Una vez, tantas más ayuda Bueno, que básicamente que vaya al observatorio Voy a buscar no sé qué Anda, mira Bueno chicos, pues hasta aquí este capítulo Y nos vemos en el próximo Chao, chao